Los informativos deportivos destacaban ayer la imagen de Morata agarrándose dos veces el paquete en un gesto intencionado y chavacano dirigido a la afición del Barça. Si bien en todos los programas se sobreentendía que la reacción del jugador del Chelsea no era adecuada, lo cierto en que todos los casos se explicaba como una simple consecuencia a los insultos pitos y cánticos que recibía por parte de un sector de la grada. Llama la atención porque en otras ocasiones cuando un jugador dirige un gesto al público, es señalado como responsable único y se considera una provocación a la afición. Cuando Piqué mandó callar a la afición del español, mereció vídeos con música siniestra, donde se repetía en bucle su gesto de ponerse el dedo delante de los labios. Piqué era el inductor de la situación y se calificaba la reacción como una provocación, una ofensa y una falsa de respeto a los aficionados. Piqué era el responsable de sus actos más allá de la situación de su entorno. En cambio, ayer, Morata no era el protagonista sino el sujeto pasivo, era el hombre que sufría la provocación de otros y se defendía. Era la víctima que, por agotamiento, acababa teniendo un mal gesto. Morata explota, titulaban en jugones, se entiende el uso de explotar, como la consecuencia de algo, no titularon, Morata ofensivo, o, Morata grosero. Se olvidaron de la música de terror para adornar el vídeo. Aunque Pedrerol destacaba que el gesto del jugador era feo, se justificaba la reacción del jugador, no aguantó la presión, el vídeo ponía énfasis en la acumulación de insultos. En cuatro empezaban la noticia advirtiendo que, no se olvidaron en Barcelona del pasado madridista de Morata, se metieron con él en la grada y Morata les dijo, estoy hasta ahí. Y, aducían, además, que fue un mal día para él, al final, de pasada, admitían que, no debió hacerlo. En Antena 3 Deportes explicaban, que desde que entró en el campo los cánticos le acompañaban, y que, se le inflaron las narices. No es más que la demostración que en cuestiones futbolísticas, hagan lo que hagan, hay unos jugadores que siempre están en el grupo de provocadores y otros en el sector de los simples provocados. Exagerados en Antena 3 Deportes aprovecharon un artículo de una revista de CCO, no concretaban datos, donde se proponía prohibir el fútbol en los patios de colegio. La propuesta residual, sin valor ni trascendencia, se la tomaron como si fuera un decreto ley y abrieron el informativo escandalizados como si fuera a suceder mañana. Exagerar y crear alarma por situaciones irrelevantes es también un acto de manipulación informativa.